Música Supe que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rodarte, porque eres terca y muy necio Tranquilo voy a esperarte, el otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones El señor cura miraba mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado lo nuestro en tus confesiones Pues que ya te tengo el regalo de bodas Ya lo tuviste en tus manos desde antes Con las llaves de la casa donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones El señor cura miraba mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado lo nuestro en tus confesiones Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones Y ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Con las llaves de la casa donde ayer fuimos amantes Y ya te tengo el regalo de bodas 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 Y ya te tengo el regalo de bodas